54 pilotos, 12 marcas y 16 países intervinieron en el 12 Gran Premio de España de Motocross disputado entre gran expectación en el circuito del Vallesco. El duro recorrido sirvió para poner a prueba la pericia de los corredores y también para dotar la competición de una cierta espectacularidad. Conforme avanzaba el tiempo, las filas empezaron a clarear y a quedar definidas las distancias entre unos y otros. En la primera manga, el norteamericano Jim Pomeroy consiguió el primer lugar, mientras que el germano occidental Hank Mice debió conformarse con un prometedor cuarto puesto. Puede afirmarse que ambos deportistas fueron los verdaderos animadores de la prueba. Mice, en la segunda manga, volvió por sus fueros llegando en primera posición. El resultado fue un empate a cinco puntos entre él y Pomeroy, pero el cómputo de tiempos dio la victoria al alemán, que se proclamó vencedor con un tiempo de 1.32.46.